Juan Pablo Parra, coordinador zonal 6 del Ministerio de Educación, manifestó que entregarán 926 tablets a las provincias de Azuay, Cañar y Morón a Santiago, las mismas que están dentro de varios programas como el Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia, Aulas Hospitalarias, para el Centro de Adolescentes Infractores, entre otros, es decir, para los proyectos que están fuera de las instituciones educativas. En donde los docentes necesitan este tipo de herramientas tecnológicas para poder tener otro material pedagógico que les permita llegar con didáctica tecnológica hacia sus estudiantes. Como es bien sabido, pues los jóvenes cada vez están más adeptos al tema de la tecnología y trabajar en libros está bien, es correcto. Pero sostiene que también es bueno trabajar con tecnología y que mejor si los aparatos son donados, como lo hace el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo Cinec. Gracias a ellos poder llegar a estos docentes de mejor manera. De hecho, comentarles que en la tablet hemos también planteado la incorporación de aplicaciones que obviamente aportan al crecimiento también, en el conocimiento de derechos de las niñas, niños y adolescentes. También estamos incorporando material didáctico que tenemos desde las diferentes universidades que colaboran con el Ministerio de Educación. Con todo esto se busca reforzar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. En cuanto al tema de las aulas hospitalarias, manifestó que es un caso interesante. Se trata de un espacio, digamos, en el cual los docentes van ingresando, dando de alta y es un espacio que se mueve muchísimo. Entonces, los estudiantes de las aulas hospitalarias generalmente requieren de un proceso de acompañamiento pedagógico, porque sus docentes de las aulas les envían las tareas y aquí las docentes hospitalarias les apoyan en su proceso. Se tiene previsto entregar también computadoras a las aulas hospitalarias, pero al momento está en un proceso de revisión técnica. Resaltó además que tienen en stock los textos escolares. Nosotros trabajamos día a día con los niños que van ingresando al hospital por diferentes situaciones, tanto físicas, emocionales. Les apoyamos en el seguimiento, en las tareitas, con la finalidad de que el niño no deserte de la institución educativa. Nuestra labor es comunicarnos con la institución educativa, solicitar las tareas día a día y continuar el trabajo con los guaguas. Piense aquí dentro del aula o en cada una de las habitaciones, dependiendo cuál sea la condición de salud del niño. Al momento trabajan con 8 a 10 niños diarios y para esto es importante coordinar con los padres de familia, a quienes también se les apoya emocionalmente. Con todo este trabajo se busca evitar que los niños deserten de las unidades educativas. María José Ortega, Unción Televisión